¿Qué tal amigos de aficionados? Muy buenas tardes, un placer saludarlos desde el estadio Acron de San Popa, Jalisco. Arranca el campeonato para Guadalajara y para Mazatlán en este torneo de clausura. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que amigos, el equipo de las chivas se enfrenta al Mazatlán. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Mazatlán. Amigos, si ustedes quieren ver este partidazo en vivo, suscríbanse a nuestro canal. Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos. Y así que amigos, si ustedes no se lo quieren perder, suscríbanse a nuestro canal. Y bueno cracks, tremendo partidazo tendremos. Yo diría que es el partido de la jornada y en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas recibe en cancha del estadio Acron al equipo de Mazatlán. Así es amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, sábado futbolero. Y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, horario familiar, para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de las chivas, los dirigidos por Pavlovich. Como recordaremos, la jornada pasada, vienen de recibir la visita del equipo del Cruz Azul. Así es cracks, en esa ocasión, más ya que las chivas jugaron bastante bien, demostraron su poderío en casa. Y al final, lograron sacar los 3 puntos. Y es que amigos, el marcador terminó por quedar 2 goles a 1 en favor para el Guadalajara. En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles para las chivas, fueron Víctor el Pocho Guzmán y Carlos Cisneros. Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Mazatlán. Los morados no llegan nada bien a este compromiso. Y es que amigos, la jornada pasada, vienen de recibir a los rayados del Monterrey en su cancha. Y al final amigos, como es costumbre, terminaron por ser vencidos 2 goles a 0. En la tabla general, encontramos al equipo de Guadalajara, las chivas, en la tercera posición con 31 puntos. Ya aseguraron su puesto de liguilla, mientras que el equipo de Mazatlán se encuentra en la posición número 18, hundido con apenas 7 unidades. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Mazatlán, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Cracks, este partidazo única y exclusivamente se podrá ver por televisión de paga, únicamente va por la señal de Easy y por el canal de aficionados. Y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche, en bastante buen horario, horario familiar, para que ustedes cracks no se lo pierdan. Amigos, no olviden dejar su buen like en forma de amor, en forma de apoyo y sin más que llegar, nos vemos para un próximo video.